En esta sesión vamos a repetir algunas cosas que ya dijimos la semana pasada, pero es que la semana pasada solo vinieron tres de ustedes, Jesús, Héctor y Alejandro. Me pareció necesario y oportuno repetir algunas de las cosas que dijimos la semana pasada a propósito de Escóker. Y voy a decir además algunas cosas que no dije en la sesión anterior. Escóker de Helio quieren evocar el tipo de piezas musicales más arquitecturizadas como son los cuartetos, cuyo paradigma máximo son los cuartetos de Beethoven. ¡Excelente! Estamos empezando a hablar de los cuartetos. El segundo cuarteto es el cuarteto que quiere fundarse en el elemento tierra. Cada uno de los cuatro cuartetos evoca un elemento. El primer cuarteto es el cuarteto por Norton evoca el aire. El segundo es el cuarteto evoca la tierra. El tercero y él dice 안�prene avia. Il聖 americano. Albür guarn pourcedいくいくいくいくいく liv hail el último evoca el fuego. Cada uno de los cuatro cuartetos se subdivide en cinco secciones. De la misma manera que la pieza musical llamada cuarteto se subdivide generalmente en cuatro movimientos por lo menos así sucede con los cuartetos de retómanos no hay que perder la vista que son cuatro cuartetos el número cuatro en numerología simbólica es el número de la totalidad de la totalidad orgánica la mandala que es la figura que han dibujado y pintado los orientales desde hace milenios es generalmente o redonda o cuadrada de modo que al aludir a cuatro no sólo cuatro cuartetos cuatro cuatro poemas sino cuatro cuartetos el Dios quiere subrayar la cifra de la totalidad cósmica y el tema y el tema de los cuatro cuartetos es la naturaleza del tiempo el Dios se propone una especie de investigación lírica sobre el tiempo centrada centrada esta investigación en el hecho porque se trata de un hecho comprobable de la intersección de lo temporal y lo eterno la intersección del tiempo en la eternidad el Dios dice que todos nosotros hemos conocido un momento donde el tiempo se detiene puede ser en brevísimo segundo e ingresamos en una zona prácticamente intemporal que llama a esa zona prácticamente intemporal el inmóvil punto del mundo que gira y el dice todos hemos estado allí en algún momento de nuestra vida el dice también la intersección de lo temporal con lo eterno es una ocupación para un santo solo un santo nos puede puede hacer más que demostrar mostrarnos ese punto incandescente donde el tiempo comulga con la eternidad bueno es como que eres el segundo de los cuatro cuartetos cada cuarteto como les dije está compuesto de cinco secciones o cinco movimientos o cinco pequeños capítulos poéticos escóquer es una región en los Estados Unidos donde vivió en el siglo XVII un antepasado lejano e indirecto de Élido ese antepasado salió de Inglaterra buscando el ambiente de permisividad y tolerancia religiosa que había a este lado del Atlántico saliendo del clima de persecución religiosa que había en Inglaterra y en general en Europa y Escoquer es también importante porque Helio Tomás Helio del poeta que murió en el año sesenta y cinco quiso que su cadáver fuera cremado y sus cenizas reposaran en la iglesia San Miguel de Escoquer La primera sección de Escoquer es la evocación el retrato la pintura de un de un pasado remotísimo es la evocación de un origen de un comienzo el comienzo de la historia humana el comienzo remoto del linaje Helio todo Escoquer es una evocación de los comienzos de los orígenes el primer verso del cuarteto es el siguiente en mi comienzo está mi y esta evocación del origen es para señalar que ya en el comienzo que ya en el origen en la prehistoria está instalado el fin es decir el fin no sólo como término sino como finalidad como objetivo en el comienzo en el origen ya está presente el fin esa es la tesis que él desarrolla a lo largo de ese cuarteto en la segunda sección en la primera parte de la segunda sección Helio apela a la construcción métrica se trata de versos ceñidos a la métrica inglesa y son versos rimados este y Helio alude en esa primera sección de la segunda parte a otro comienzo el comienzo del año que en el hemisferio norte coincide con el invierno entonces si en el comienzo está el fin en el invierno ya está el germen de las cuatro estaciones de la primavera del verano del otoño y otra vez del invierno en la segunda sección de la segunda parte Helio toma distancia de lo que acaba de escribir y lo somete a crítica esta fue una manera de decirlo no muy satisfactoria un ejercicio un ejercicio perifrástico en un estilo poético raído que lo deja a uno ante la intolerable lucha con las palabras y los significados es el comienzo de la segunda sección de la segunda parte del cuarteto Helio apelando a un lenguaje conversacional elegante pero casi conversacional toma distancia con respecto a lo que acaba de escribir lo que acaba de escribir está seguido a la métrica clásica y él en esta segunda parte de la segunda sección del poema toma distancia con respecto a lo que acaba de escribir ¿por qué? ¿por qué ese tomar distancia crítica con respecto a lo que acaba de escribir? porque él va a hablar enseguida de la humildad y nos quiere mostrar que a través y sólo a través de la humildad el poeta puede llegar a ese punto donde comulgan el tiempo y la eternidad la única sabiduría que podemos esperar adquirir es la sabiduría de la humildad la humildad es infinita en esta segunda sección él cuestiona la sabiduría la sabiduría de la experiencia es decir él dice generalmente se suele decir que los viejos son sabios porque tienen más experiencia él dice eso es un engaño porque los viejos lo que tienen es miedo miedo de pertenecer a otros a los otros o a Dios la experiencia siempre es experiencia de algo nuevo si uno se aferra a lo que ya vivió y hace de eso una pauta está negándose al descubrimiento del camino inédito que es la vida misma surgiendo a cada instante por eso dice no me hablen de la sabiduría de los ancianos sino más bien de su locura su miedo al miedo y al frenesí su miedo a la posesión a pertenecer a otro a otro o a Dios la vida es siempre un camino inédito y apostar por la experiencia es apostar por la pauta que ya no funciona al instante siguiente de haberse producido la serenidad de los viejos es sólo una deliberada torpeza la sabiduría sólo el conocimiento de secretos muertos inútiles en las tinieblas que ellos escudriñaron o de las que apartaron los ojos hay y nos parece cuando mucho un valor limitado en el conocimiento que deriva de la experiencia bueno esta es muy importante que esta segunda sección de la segunda parte esté escrito en un lenguaje elegante pero casi conversacional que hace contrapunto con la primera sección de esa segunda parte donde ellos está elaborando una poesía ceñida a la métrica inglesa la tercera parte la tercera parte del poema es la más importante y me voy a referir a ella enseguida porque la verdadera doctrina mística del cuarteto se encuentra en esta tercera parte para algunos estudiosos por ejemplo Jaime Tello que es el traductor del que yo les hablé a través del cual yo conocí la versión castellana de la tierra valdía Jaime Tello llega a decir que los cuatro cuartetos son uno de los grandes poemas místicos de la literatura occidenta Juan Liscano decía sin embargo que los cuatro cuartetos son poemas más teológicos que místicos yo no estoy de acuerdo con esa aceleración de Liscano me parece que la doctrina mística implícita y explícita en los cuatro cuartetos no se puede obviar de una manera tan colímpica ahora la cuarta parte del poema es una cuarta parte también ceñida a la métrica inglesa es una una cuarta parte rimada son alejandrinos versos de catorce sílabas y el tema de esa cuarta parte los críticos están de acuerdo que es la pasión de Cristo el cirujano herido el Cristo la enfermera agonizante es la iglesia cristiana y el arruinado millonario Adán el padre Adán que de acuerdo al mito bíblico fue el primer hombre que existió y en resumidas cuentas que es lo que nos quiere decir esta cuarta parte que para mejorar humanamente espiritualmente hay que empeorar y eso que significa lo vamos a a saber cuando hablemos de esta tercera parte esa es la que quedó en veremos para mejorar para salir de la fiebre y la fiebre como símbolo de la enfermedad moral del hombre la fiebre tiene que subir hasta su grado máximo el hombre tiene que reconocerse enfermo para poder curarse eso significa que hay que empeorar para mejorar y en la quinta parte el poeta vuelve a un estilo pero casi conversacional habla poesía como les digo elegante pero casi conversada el paso les digo y como ustedes podrán darse cuenta elio en los cuatro cuartetas hace gala de una inmensa versatilidad porque escribe en todos los registros desde la poesía métrica más clásica hasta el lenguaje más conversacional y todo combinado de una manera enormemente dosificada y equilibrada en la cuarta parte en la quinta parte el poeta se ubica en la historia en el espacio y en el tiempo y bien estoy aquí en medio del camino que es una vocación de la divina comedia en medio del camino de nuestra vida y he pasado veinte años veinte años en gran parte perdidos los años de entreguerra tratando de aprender a usar las palabras y cada intento es un comienzo enteramente nuevo y es un tipo distinto de fracaso porque uno solo ha aprendido a dominar las palabras para decir lo que ya no tiene que decir o de ese modo en que no está dispuesto ya a decirlo por eso cada intento es un nuevo comienzo una incursión en lo inarticulado con un mísero equipo cada vez más roído en el tesoro en general de la inexactitud del sentimiento escuadras de la emoción sin disciplina y lo que debe ser conquistado mediante fuerza y sumisión ya ha sido descubierto una dos varias veces por hombres que uno no tiene esperanza en emular uno piensa que Helio aquí está evocando a Dante Dante es un poeta por el que él sentía una admiración infinita y él dice ejemplos como este uno no puede ni siquiera pensar si uno va a aproximarse a imitarse a estos grandes puestas una vez más la humildad la humildad como manera de conquistar esa intersección de los temporales lo hagan ahora vamos con la tercera parte oh tinieblas 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 todos caen en tinieblas los vacantes espacios entre los astros lo vacío en el vacío militares banqueros mercaderes eminentes hombres de letras notables funcionarios presidentes de muchos comités señores de la industria y pequeños contratistas todos caen en tinieblas y se enfría el sentido y se pierde el motivo de la acción esto es importante en el Dios nos dice todos en nuestra vida experimentamos ese minuto oscuro en que se enfría el sentido y ya no experimentamos el motivo que nos impulsa a actuar todos conocemos de una u otra manera ese momento del tinieblas es una experiencia del Hades ustedes recuerdan que Hades es el inframundo para los griegos dice James Hilman el gran teórico y terapeuta yugiano que Hades es psíquicamente hablando el aspecto más profundo de la psique ¿por qué? porque Hades llegar a Hades paralógicamente es propulsarse hacia el cambio interior o sea tocar el fondo es ya empezar a subir esa es una ley estructural del espíritu humano para subir hay que bajar entonces todos en nuestra vida conocemos la experiencia del antes todos experimentamos ese minuto de tinieblas donde se sufría el sentido y se opaca el motivo que nos impulsa actual hay un gran cuento de Cortázar llamado para dos e irónicamente el otro cielo donde Cortázar relata una experiencia del Hades que le sucede a un personaje creado por él en este cuento este personaje frecuenta unos bares y unos hoteles que hay en las galerías de las paleras de París que son galerías cubiertas allí en esos bares él se pone en contacto con algunos amigos personas que conocen esos bares y se pone en contacto con una prostituta y a quien frecuenta que él conoce él que es un burgués muy convencional conoce en el marco de estos bares y de este hotel una experiencia de lares una experiencia que lo descoloca existencialmente y lo hace conocer estadios de realización humana que él antes no había ni siquiera entrevisto como posible para él la experiencia del ave siempre se da en contacto con alguna forma de peligro con alguna forma de amenaza porque la experiencia del ave es una experiencia de muerte es una experiencia iniciática en el sentido de que toda iniciación comporta morir para resucitar toda iniciación es una muerte simbólica para resucitar a un nivel superior de conciencia y de libertad bueno él lo que nos dice aquí es que todos tenemos esa experiencia del ave y que hay que hacer cuando se enfría el sentido y se opaca el motivo de la acción quédate inmóvil le dije a mi alma y deja que caigan sobre ti las tinieblas que serán las tinieblas de Dios es decir como yo les dije la semana pasada esto hay que tomarlo literalmente en serio ellos en algún momento de su historia biográfica le dijo eso a cual alma él no está hablando aquí simbólica o metafóricamente él está contando una experiencia real de tipo espiritual y psíquico que le aconteció a él le dije a mi alma quédate inmóvil y deja que caigan sobre ti las tinieblas que serán las tinieblas de Dios le dije a mi alma quédate inmóvil y espera sin esperanza porque tal como estás ahora la esperanza sería esperar lo que no debe esperarse quédate inmóvil y espera sin amor porque amar sería amar lo que no debe amarse todavía dice él hay fe pero la fe la esperanza y el amor consisten todas tres enteramente en la espera él le está hablando de las tres virtudes teologales fe esperanza y amor a diferencia de las virtudes cardinales la prudencia la templanza la castidad las virtudes teologales son virtudes que Dios en persona inspira en el hombre directamente él todas todas las demás virtudes son cinceladas por la voluntad en el hombre mismo las virtudes teologales no Dios las inspira directamente en el hombre y él dice que incluso estas tres virtudes deben quedarse en el claro puro de la estrella ¿por qué? ¿por qué? él fue un gran lector de los textos de Simone Bale y Simone Bale llega a afirmar que los bienes espirituales no deben ser buscados solo esperados ¿por qué? porque si buscamos un bien espiritual al final estamos buscando a una mera proyección de nuestro deseo estamos buscando a un bien imaginario y no al bien espiritual por el que estamos necesitados por lo tanto los bienes espirituales solo deben ser esperados eso dice Simone Simone Bale y es lo que dice él aquí en ese minuto de tiniebla que todos conocemos debemos estar serenos y decirle a nuestra propia alma quédate inmóvil sin esperanza porque tal como estás ahora la esperanza sería esperar lo que no debe esperarse espera sin amor porque tal como estás ahora amar sería amar lo que no debe amarse y dice algo muy radical espera sin pensamiento porque no estás preparada para el pensamiento así las tinieblas serán la luz y la inmovilidad será la lanza esta gran doctrina mística de él en esta tercera parte de escopio esta tercera parte termina con una paráprasis de San Juan de la Cruz en la subida de Monte de Carmelo lo diré nuevamente dice que repito algo que he dicho el ironiza en el sentido de que va a repetir algo que ella ha dicho y que Samuel era colombico antes que él lo diré nuevamente lo diré nuevamente pregunta para llegar ahí para llegar a donde estás para salir desde donde no estás debes ir por un camino en donde no hay éxtasis para llegar a lo que no sabes debes ir por un camino que es el de la ignorancia para poseer lo que no posees debes ir por el camino de la desposesión para llegar a lo que no eres debes ir por el camino en que no eres y lo único que sabes es lo que no sabes y lo único que posees es lo que no posees y en donde estás es en donde no estás eso es una paráfra así de los versos que están al comienzo de su vida al monte carmelo de San Juan de la Cruz bueno hasta aquí esta visión de época hay alguna pregunta alguna inquietud algún comentario que la 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 propuesta de ese fragmento final es que uno es lo que no es que uno va haciendo y que uno se afirma o se conoce en lo que no es que para ir a lo que no eres debes ir por el camino de lo que no eres así es gracias este fíjense lo que dice el Dios en pornón en el punto inmóvil del mundo que gira ni carne ni ausencia de carne ni desde ni hacia en el punto inmóvil allí está la danza y no la detención ni el movimiento y no llama en fijeza al sitio donde se unen pasado y futuro ni ida ni vuelta ni ascenso ni descenso de no ser por el punto el punto inmóvil no habría danza y solo existe danza y solo existe danza yo solo puedo decir allí estuvimos no puedo decir donde tampoco cuánto tiempo porque sería situarlo en el tiempo el momento de la intersección de la intersección de lo temporal Helio solo encuentra tres equivalencias metafóricas lo que sucede en el teatro cuando se apagan las luces y en la oscuridad están cambiando el escenario están cambiando la decoración se prenden las luces y aparece otro escenario en segundo lugar lo que sucede en el metro cuando el vagón se detiene entre dos estaciones y dice Helio se ahonda el vacío mental y en los rostros uno descubre el terror de no tener nada en que pensar y el tercer equivalente metafórico es lo que sucede en la anestesia donde el dice la mente y la anestesia está consciente pero consciente de nada esos son los tres equivalentes metafóricos de lo que sucede en el momento de la tiniebla en el momento en que se enfría el sentido se opaca el motivo de la acción y llegamos a ese momento de experiencia del Hades que es previo al momento de nuestra resurrección psíquica y activista bueno bueno este lo quisiera no sé si es demasiado peligro que para la semana que viene trajeran un poema un texto poético que dialogue de alguna forma con el copo o con los cuatro cuartetos de él que dialogue simplemente con algún aspecto alguna variable algún matiz que les haya llamado la atención la atención ¿qué es eso? que el mismo hecho de plantearlo o sea por más imágenes y decir todos debemos pasar por eso o sea o uno no recuerda probablemente y si es una memoria conectiva o uno no sabe que es eso así es que son las dos cosas uno no recuerda lo ha empolvado y lo ha archivado como un o nunca supo que era eso pero el Dios dice todos hemos pasado por ahí y es mentira el que afirma que no conoce ese momento por eso toda la mística de Helio en los cuatro cuartetos es una mística accesible al hombre medio porque él no no se remite a experiencias místicas sobrenaturales o privilegiadas él dice todos hemos pasado por aquí piense como comienza un elemento humano un elemento naturaleza así es por eso dice todos caen en tinieblas militares banqueros mercaderes eminentes hombres de letra mecenas de las artes estadistas y gobernantes notables funcionarios presidentes de muchos comités señores de la industria y pequeños contratistas todos caen en tinieblas y tinieblas el sol la luna y el almanaje de gota y la gaceta de la bolsa y el director de directores y el directorio de directores y se enfría el sentido y se pierde el motivo de la acción y todos vamos con ellos en el funeral silencioso que es funeral de nadie pues no hay nadie aquí en el terreno todos hemos conocido en nuestra vida ese momento de la experiencia del Ares lo que pasa es que no hemos sido atentos así es un poco la angustia es el oído así es y se necesita mucha interesa para decirle a la propia alma en medio de las tinieblas quédate inmóvil y deja que de contigo lo oscuro espera espera y espera espera sin amor sin esperanza y con fe pero la fe la esperanza y el amor todas tres consisten enteramente en la espera solo así la oscuridad será la danza será la luz y la inmovilidad será la danza eso es una cosa importantísima estar sin pensamiento y espera sin pensamiento porque no estás preparada para el pensamiento una cosa tremenda que bueno que estaba pensando que desde la perspectiva existencialista hay como dos grandes cosas que son la angustia y el absurdo pero esto es como al revés o sea como que uno se hace pero desde no es la negación pero desde sí como es viendo eso mismo al revés o sea es como la angustia y el absurdo al revés es como quedarse tranquilo así es apostar por la serenidad incluso en medio de la angustia y el absurdo en medio quedarse paralizado eso es lo que más se me parece a mí quedarme paralizado en la noche caminando con un perro o sea no pero de verdad me quedan así o sea ni para adelante ni para atrás porque de verdad me quedé paralizado pero no porque le pedí de nada al alma sino que me quedé pieza bueno pero no hay que confundir esa parálisis del miedo con esta otra detención voluntaria de tipo místico porque le dije a mi alma quédate en oscuro porque el oscuro será el momento de Dios o sea hay fe hay fe es la fe lo que permite la serridad en ese momento ¿tú sabes? ahí no hay no hay instinto no hay instinto de salvación así es hay fe hay vocación de fe uno cree que va a resucitar después de esa muerte simbólica de ese momento de oscuridad es una gracia es un regalo es un obscencio claro lo que dice Melba me parece quedaba en el clavo porque la otra opción es la de siempre es la de salir corriendo ¿no? pero me pregunto ¿por qué? es miedo también ¿no? entonces sales corriendo y no tener como ese interés de asumir esa opción ¿no? decir bueno en medio de la tormenta me quedo tranquilo a medio del absurdo en medio de de todas esas cosas me quedo ahí pero la opción más común por decirlo así es salir es salir para pegar una carrera entonces bueno fíjese ese personaje de Cortázar es un personaje muy interesante porque a él no se ni se le pasó por la mente en su vida anterior que él hubiera podido tener esa experiencia del Hades y es las amistades que hacen las galerías en la calle la relación que tiene con esta prostituta y una serie de experiencias colaterales todas imágenes simbólicas del peligro y de la amenaza con estos amigos él va a observar a ver un día hasta la experiencia de la idiotica o sea un condenado a muerte que es una imagen simbolica del peligro y es un cuento donde se mezclan varios espacios temporales el espacio temporal contemporáneo con el espacio temporal de los años de fines del siglo XIX en la guerra franco-pruciana entre mezclados un cuento interesantísimo pero lo que describe el cuento es una experiencia del Hades esa experiencia del Hades hace que el protagonista entrevea estadios de realización humana superiores a los anteriores que la vida vive en términos de por ejemplo de López Pedraza sería sentir esa fe o ese momento como un borde probablemente como un borde ilusitado más que pensar en eso o sea de alguna manera el pensar es interesante porque a lo más el día que caiga uno lo conecta o lo leído o lo conversado pero la única manera de en verdad a lo mejor de tener y al medio sumarse a esto a esta temática de la competencia creo que de experimentarlo de alguna manera sentirlo así sea hay un abrazo de San Ignacio de Royola que yo le di un día a López Pedraza y me dio de esos trajes es un abrazo de San Ignacio en el libro de los ejercicios espirituales no es mucho saber arca y satisface el animal sino el sentir y gustar las cosas internamente no es mucho saber arca y satisface el animal sino el sentir y gustar las cosas internamente no está la cosa de pensar mucho sino es amar mucho y así lo que más nos moviere a amar es lo hacer bueno pues lo dejamos hasta aquí por favor para la semana que viene si pueden hacer ese ejercicio claro pero puedo hacer un comentario más quedarse ahí como lo dice en el poema es comerciar con todo eso que está pasando que es lo contrario a salir corriendo así es ok ok bueno 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 bien